La izquierda a diario llegó a Rosario, donde se realiza el 31 Encuentro Nacional de Mujeres. En estos momentos, siendo las 9 de la mañana, las delegaciones están llegando al Monumento de la Bandera, donde se realizará el acto de apertura. Miles de mujeres de todo el país viajaron para debatir durante 3 días sobre sus derechos. ¿Cuáles fueron los motivos que te impulsaron a venir? Hacía bastante que no venía. Primero lo hice a los 18 en Tucumán, el octavo encuentro. Y nada, el encuentro te cambia. Así que fue una buena experiencia y lo repetí todas las veces que pude. Tengo a los chicos grandes ahora, siempre quise venir y de alguna forma milito, pero el encuentro es la primera vez que vengo. En realidad creo que es una responsabilidad militante de todas las mujeres que necesitamos visibilizar las diferentes problemáticas que se van dando, que van surgiendo y las que venimos peleando hace años por nuestros derechos. Las mujeres necesitamos un lugar de confluencia para hablar de las distintas problemáticas que tenemos. Luego del mediodía, las miles de mujeres que vinieron de diversos lugares del país se reunirán en más de 100 talleres que contarán con diversas temáticas para debatir cómo organizarse para conquistar sus derechos. ¿Nos podés contar en qué consiste la tarea de coordinar un taller? Mira, la coordinación es fundamentalmente que se toquen todos los puntos ya establecidos en el taller, tratar de que sea una participación homogénea, que todas puedan hablar ecuánimemente y que también no se caiga en discusiones banales, o sea, que los debates, de surgirlos, sean nutridos. Esa es un poco la idea. Y bueno, y después se eligen, como habrán escuchado, una secretaria, subsecretaria que va labrando nota de todo lo que se va estableciendo en el taller para leerlo el día lunes, como las conclusiones finales. Hay una discusión que recorre el encuentro hace bastante tiempo que tiene que ver sobre el método de funcionamiento, sobre el consenso versus la votación. ¿Qué opinas de este tema? Bueno, este es mi primer encuentro, es la primera vez que vengo. Me pareció, el tema de la organización, etc., me pareció bien. La verdad que no tuve problemas de encontrar los talleres que me interesaban, eso me pareció muy bien organizado. Sí, por ahí enfocaría un poco más el tema de cómo se resuelven las conclusiones de los talleres. Eso me pareció por ahí que hay que darle una vuelta más, como con qué se va cada uno, porque los talleres me parecieron también, me encantaron los que participé. Pero por ahí el tema de las conclusiones, como que por ahí si se genera alguna discusión o algo al final queda medio flojo en ese sentido. Y está bueno que haya una conclusión final y uno irse con eso y empoderarse con eso último. Y en el taller que vos participaste, al final, digamos, cuando se cierran lo de las conclusiones, o sea, ¿se votaron las conclusiones o se definieron por consenso? Del que yo participé, medio que se definieron por consenso, pero también hubo un poco por eso, pero por una cuestión de tiempo también, porque por ahí si se hubiera empezado esa misma discusión, seguramente iba a llegar a algo de una forma u otra, pero por ahí si empezaba antes, se podía votar o ver más o menos como consensuar para que todos se vayan conformes también. No, me parece que está bueno continuar con la modalidad de taller y por conclusiones que no son nunca definidas, que se siguen laburando año a año y se sigue creciendo, que es un espacio de proceso que está bueno que sea de esa manera, porque no tiene nada que resolver puntualmente el Encuentro Nacional de Mujeres en sí, sino que es un espacio donde desde las distintas organizaciones venimos y nos volvemos diferentes, somos la mayoría mujeres organizadas, entonces volvemos con ese laburo a la organización de base y ahí es donde se toman las decisiones, por ahí de otra manera. En realidad, siempre y cuando se pueda lograr el consenso, que no siempre es posible, porque hay muchas posturas diversas, el consenso está bueno, siempre es una buena metodología, pero cuando no es posible, la votación es una alternativa que también de alguna forma representa aunque sea la mayoría, es mi opinión. Debería ser para mí esa pregunta algo a tratar en todos los talleres, por igual, como que eso sí sea un requisito de cada taller, a tratar en futuros encuentros. Que la metodología del encuentro sea algo que se discuta en todos los talleres, es decir. Claro, sí, por supuesto, creo que sí, porque si el encuentro somos todas, tenemos que decidirlo todas. Hay una discusión similar sobre la metodología por la cual se vota la próxima sede del encuentro, que es a través de aplausómetro. Sí, yo creo que mientras más democrático sea mejor, yo creo que votar no es democrático, porque en todo caso esa es la manera en que se quedan afuera las minorías, que no pueden estar o que no pueden decir o que bla, entonces mientras más seamos las que podamos opinar acerca de eso, mejor, y creo que en la sede, en el cierre, estamos la mayoría o estamos todas, se supone, que deberíamos estar todas a escuchar las conclusiones de los talleres en los que participamos. Pero me parece que hasta ahora ha funcionado de esa manera y por eso ha seguido siendo federal y el encuentro sigue estando como en todas las provincias y eso me parece que es realmente maravilloso. Y unos van a decir que se escuchó más un aplauso o el otro, me parece medio volátil. El tema de votar por taller me parece un poco más democrático y más organizado y también se puede uno fundamentar por ahí brevemente, ¿no? En cada taller de por qué sí o por qué no. Las conclusiones me parece que no se votan, porque son conclusiones, son conclusiones a las que se arriba desde un laburo colectivo en cada uno de los talleres. Me parece que ahí no hay nada que votar. Lo que decís de la votación de la próxima sede, sí, tal vez hay que laburar en eso y poder pensarlo de una manera más transparente, más democrática. Eso tal vez sí, pero la modalidad taller arribando a conclusiones colectivas no amerita ninguna votación de nada, es a lo que llegamos como colectivo y cada año profundizando. En realidad esta es la primera vez que yo vengo al encuentro y me enteré ayer que era ese el método. No pude evitar reírme mucho porque me pareció absurdo directamente por cómo es la dinámica y por las temáticas que tratamos que se resuelva con un aplausómetro. Está bueno decidirlo en los talleres porque ahí es donde, ese es el corazón del encuentro justamente, entonces decidirlo en los talleres es fundamental. Es tan irrisorio que parece que es como, es bueno, hagamos de cuenta que votamos y que elegimos dónde va a ser. En este momento se están levantando los carteles de las distintas sedes en el escenario. ¿Qué es lo que está pasando? No entendemos si ya se definió la sede o no. Estamos en un acto en plena lluvia donde un montón de coordinadoras de muchísimos talleres vinieron con el mandato, un sector de la comisión organizadora no solamente no dejó leer las conclusiones, no garantizó un lugar donde puedan venir todas las compañeras, sino que además, ante el reclamo de la votación de decenas y decenas de talleres, de un montón de mujeres que vienen demostrando que el reclamo sentido es que la ciudad sea en Buenos Aires, impusieron la ciudad de Chaco de manera totalmente arbitraria, lo que demuestra que un pequeño sector sigue decidiendo por todas. No, soy parte de que trabajamos 11 veces en la organización. Si no se puede llegar a un acuerdo porque las compañeras están desbordadas al máximo, desde la comisión vamos a optar nosotros a evaluar cuál sería lo más posible para ir al encuentro. ¿Cómo resolvieron eso? Porque no podemos con la gente que no te escucha nada, no te entiende nada, porque si no, eso se elige por aplauso. Se nombra una provincia, se aplaude, se nombra otra, se aplaude. Es la forma que elegimos hace 31 años, chica. Siempre hubo una discusión también sobre la metodología de los encuentros. Pero, mira, seguimos la tradición que hasta ahora nos dio efecto, así que espero que las compañeras se pacifiquen un poco y realmente puedan solucionarlo, porque fue una fiesta tan linda, vinieron tantas compañeras de tantos lugares, que es lamentable que terminemos mal. Vamos a ir a averiguar a ver dónde es que se encuentra el aparato que mide los aplausos de las distintas mujeres que se encuentran presentes. Queríamos saber, para poderlo filmar, dónde está el aparato que mide los aplausos. No, no sé, no hay un aparato, es por voz popular. ¿Cómo lo miden? No saben que se aplaudió más. Por lo que más se escucha, por los gritos, por el aguante, por la agitación. No hay manera de medirlo. Es el deseo de todas las mujeres, digamos, de la mayoría de las mujeres. Esto del aplausómetro es un ridículo, es un ridículo que justifican con tradición histórica. Nosotras avanzamos, les abrieron las vallas a todas estas mujeres que no coordinaron ni nada, para que vengan a amenazarnos y nosotras no podamos reclamar a la comisión organizadora pasar a leer las resoluciones. Finalizó el 31 Encuentro Nacional de Mujeres, una vez más atravesado por la discusión del método para la elección de la próxima sede. La mayoría de las miles de mujeres presentes se expresaron en los talleres y en el acto de cierre a favor de hacer un encuentro en Buenos Aires, que permitiría sea masivo como nunca antes. Ante esto, un sector de la comisión organizadora quiso imponer burocráticamente como próxima sede el Chaco. Necesitamos un gran encuentro de miles y miles de mujeres en Buenos Aires, por ni una menos y por todos nuestros derechos. Informó Florencia Ciuti para El Izquierdo Diario.